Risas van y viene la locura a tu favor El ángel vagabundo no tiene a dónde ir Tu mente convulsiona, el insomnio es tu dolor Tu cuerpo se hiciera, no tiene a dónde ir Tu mente convulsiona, el insomnio es tu dolor 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 Culler tus puntos no tiene que ser Tu mente convulsiona, el insomnio es tu dolor Y tu depressedor Ni afecta como un discurso si ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!